En estas condiciones quedó el vehículo IST con chapa VIK 804, tras impactar contra este árbol a la altura del kilómetro 45 de la avenida Guillermo Neumann, a 5 kilómetros del centro de San Bernardino. A raíz del fuerte impacto perdieron la vida Alejandro Librado Ortiz, de 26 años, Librado Araujo Centurión, de 48 años, Jesús Adrián Martínez, de 23 años, y Alex Raúl Paredes, también de 23 años. La fuerte velocidad, la pista mojada y el consumo de bebidas alcohólicas habrían sido los factores desencadenantes de la tragedia, según uno de los agentes de la patrulla caminera que tomó intervención en el hecho. Venía aparentemente a velocidad no prudencial, cuando alcanza el lugar pierde estabilidad y viene a chocar contra el árbol. ¿Con la pista mojada? Más con la pista mojada. Y como ustedes verán, la posición y la situación de donde quedó el vehículo, el conductor venía a alta velocidad. ¿Para decir que el INCA autó bebidas alcohólicas? Así mismo, el Ministerio Público ya llevó a la conservadora contenido de bebidas alcohólicas. Según un antiguo poblador, en el lugar ya se produjeron numerosos accidentes con derivación fatal, a pesar de que la pronunciada curva se encuentra señalizada. Allá hay otro oratorio que falleció también tres personas ahí. ¿La vida ya se cobró, digamos? Sí. En menos de cinco años, ocho personas por ahí. La única sobreviviente del accidente, Ruth Paola Arana Quiñones, se encuentra estable en el Hospital Nacional de Itagua.